En Arequipa, un asalto a mano armada dejó a un vigilante herido. Los delincuentes se llevaron 260 mil soles, dinero que pertenecía a una empresa vícola y estaba a punto de ser depositado en una entidad bancaria. Un espectacular robo a mano armada se registró frente al Colegio Calienes, ubicado en el sector de Pachacútec Viejo, en el distrito de Cerro Colorado. Con la víctima iban dos guardias de seguridad, uno de ellos resultó herido de bala en el hombro. Se tiene conocimiento que los ocupantes del vehículo son el señor Carlos Hinojosa, que está ileso, el señor Isaac Núñez tiene una herida de bala ya en el hombro, y el señor Aldo Saldaña tiene golpes en el cráneo. Los asaltantes pertenecían a una banda organizada. El dinero robado iba a ser depositado en el banco de crédito. Aproximadamente son 260 mil soles que les han arrebatado. Este señor pintaba una vivienda a escasos metros de la escena del asalto y narró cómo encontró a las víctimas segundos después de la emboscada. Solamente he escuchado yo como si fuese un choque, nada más. Un choque del carro así, entonces cuando sacaron la madre, entonces yo agarré y dije, han chocado por los carros, están discutiendo, dije yo. Nada más, he escuchado yo del choque. Y arriba la señora parece que estaba lavando la ropa, ha sentido, ha visto, y entonces cuando ha gritado la señora, yo recién he dejado de trabajar, me he venido y subió, me he subido. Y he visto allá sentado al señor que estaba sangrando, nada más. Y a otro señor que estaba, el chofer, sangrando de la cabeza, y el que estaba su compañía ante adelante, ha estado todo nervioso, tenso. Que yo le he visto sacar su celular y no podía ni marcar el celular.